Hola, buenos días para todos y todas. Feliz comienzo de semana. Y bueno, este mes ha sido maravilloso. Hoy es comienzo de semana y también fin de mes. Y vamos terminando el mes con mucha elocuencia, con mucha paz interior, con mucha claridad. Hoy nos invitan a respirar profundo. Hoy nos invitan a sentir esa energía del cielo. Hoy nos invitan a conectar con nuestro corazón. El amado Arcángel Chamuel nuevamente nos dice, siente como late tu corazón. Siente la nueva energía que vibra en ti. Siente como este renacer te permite iniciar un nuevo comienzo. Lleno de expectativas, pero también de certezas y claridades. Un nuevo comienzo que nos invita a tener mucha coherencia, mucha autoobservación. Son muy claros en el paso a paso que vamos a dar. Nos invita a que vivamos la vida de acá en adelante con calma y con paz interior. Que no permitamos que los miedos que vayan surgiendo en el día a día, el ego, el estrés, o esas energías densas, resuenen con nosotros para limitarnos o bloquearnos en el proceso. Sino por el contrario, que se vuelvan nuestros aliados para observarlas, transmutarlas y aprovecharlas como un impulso de abundancia y manifestación. Entonces hoy, la invitación es a que nos conectemos con esa luz rosa del amado Arcángel Chamuel. Sintamos la calma, la paz interior del deber bien cumplido, de los nuevos comienzos. Y que podamos tener una mirada hacia lo que viene, desde un nivel de certeza en que nuestra creación es coherente, luminosa y abundante. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!